Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de Franja TV, el canal online donde el especialista de la salud visual podrá encontrar información veraz y oportuna acerca de los acontecimientos del sector. Para este nuevo año usted especialista vivirá la moda en productos ópticos, conocerá los avances de la tecnología en equipos médicos y si se pierde algún evento en Franja TV podrá conocer todos los detalles. En Minaritalia será el lugar de encuentro de los especialistas del mundo entero, allí se desarrollará la Feria Óptica Mido del 1 al 3 de marzo del 2014. Con las últimas novedades, innovaciones y avances que involucran al sector, este fue uno de los eventos más importantes del mundo, por ello Franja TV entrevistó a Giovanni Vitaloni, vicepresidente de la compañía Mido. Hola, soy Giovanni Vitaloni, vicepresidente de la compañía Mido y estaríamos muy contentos de invitarlos a la edición de la edición de la Mido Feria en Milano, que se presentará desde el 1 de marzo del 3 de marzo del marzo del marzo del marzo. El pasado mes de diciembre el Grupo Franja lanzó el concurso ¿Dónde está Franja 2014?, una actividad que premió la fidelidad de los lectores. Había que encontrar 10 logos de Franja 2014 escondidos en un pasaje navideño. Los concursantes debían enviar sus respuestas correctas por correo electrónico y de esta manera Grupo Franja premió a los finalistas quienes recibieron tablets, audífonos, inscripciones a Franja 2014 y suscripciones a Franja Visual y Franja Ocular. Usted debe estar atento a nuestros diferentes medios y por supuesto estar siempre conectado a nuestras redes sociales. Cada mes nuevos concursos, nuevos retos, nuevos premios. Franja 2014 a un solo clic, 16, 17 y 18 de mayo. El mundo de la moda y las pasarelas se preparan nuevamente para un año donde nacen los nuevos estilos y diseños representados en la mezcla de colores vibrantes, estampados, trabajo artesanal, personalización y cortes verde. Gotis Switzerland inicia con innovación este 2014, pues presentó el lente de ojos, la cual llega cargada de lentes espejados, que son el centro de la nueva temporada compuesta por 8 nuevos modelos con bisagras Spin & Store. Con esta clase de bisagras las varillas rotan 360 grados, de modo que su borde exterior gira hacia adentro para encajar con el frente interno de los anteojos y así dar la curvatura necesaria para usarlas con comodidad. Una propuesta cómoda, fashion y llena de tecnología. Disponibles en tonos como plateado y negro en lentes azules, dorado y negro con lentes verdes, plateado y beige con lentes cafés, entre otros. La compañía Carl Saiz eligió a Colombia para representar a través de testimoniales a todos los países de habla hispana. Los protagonistas fueron profesionales de la salud visual, pacientes y representantes de la industria óptica, que tuvieron experiencias únicas con la marca, a través del uso de productos o instrumentos con lentes de precisión Saiz que demostraron un alto nivel de agrado y confianza. El marco de la Feria Internacional de Electrónica de Consumo 6-2014, evento anual realizado en Las Vegas, Estados Unidos, y no hoy revolucionó el mercado óptico gracias a que diferentes compañías presentaron lo último en tecnología. iOptic es el nombre de los lentes de contacto futuristas que permitirán al usuario recibir imágenes y superponer contenidos multimedia en el ojo, con el objetivo de mejorar la experiencia visual. Epson presentó las gafas inteligentes Moveiro BT200, con un sistema operativo Android 4.0, Bluetooth 3.0, rastreno de movimientos de cabeza y Dolby Digital Plus. Durante el marco del SES 2014, la compañía WooSix, experta en la creación de pantallas portables, presentó sus gafas de sol inteligentes, las cuales le permitirán al usuario ver imágenes proyectadas en tercera dimensión sobre objetos del mundo real. Sony presentó las Smart Eyeglass que llevan dos proyectores LED para registrar datos en una tira holográfica en ambos lentes, los cuales tienen un espesor de 1 mm y una transparencia de 90 grados, explicó un vocero de Sony. Lumux exhibió las gafas inteligentes Lumux DK40, con posibilidad de cámara para cada ojo. Además, los usuarios con defectos visuales podrán acoplar sus lentes con prescripción a la parte interna del puente de la montura. Con noticias de moda, tecnología, eventos y movimientos empresariales, llegamos al final de nuestra emisión. No sin antes invitarlos a que se conecten a nuestra página web www.grupofranja.com A través de nuestras redes sociales, usted también podrá recibir información oportuna, así que los invito a que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter.